Dejando en claro que no se trata de una crítica a la conducción del movimiento de los pescadores, el presidente de la CUT en Chile se mostró disponible para acompañar a los dirigentes en la definición de una estrategia que permita un proceso de negociación más expedito y efectivo con el gobierno. Desde la dirigencia sindical se precisó que ordenarse y planificar es imperioso, esto tras la última propuesta que evidenció la intención del gobierno de mejorar el monto del cuestionado aporte solidario para los afectados por la marea roja. Nosotros hoy día estamos proponiendo junto a otro par de dirigentes también de la pesca tratar de coordinar mejor todo el tipo de actividades, nos estamos comunicando con dirigentes de toda la provincia, estamos solicitando también los contactos de los otros dirigentes, compañeros que están desde el canal hacia el otro lado para ver la posibilidad de que nuestras islas, nuestras familias se puedan abastecer con insumos básicos. Sabemos que el tema del combustible es una necesidad, el tema de los alimentos básicos, muchas de las familias tienen hijos y la verdad es que hoy día ya en los supermercados está escaseando eso, por lo tanto queremos coordinar eso, ayudar en eso, obviamente sumar. Siempre en un análisis de contribución a la causa de los pescadores, el presidente de la CUT dijo que la propuesta de ordenar el movimiento también requiere de mejorar algunas conductas individuales, por lo que llamó al hecho que las autoridades de la comuna establezcan la declaratoria de zona seca. Estamos llamando a la primera autoridad que decrete zona seca en la comuna, ¿por qué? Porque lamentablemente aparte en la madrugada se ve mucha ingesta de alcohol, por lo tanto eso a nosotros no nos hace bien, no nos deja bien parados, por lo tanto el llamado también a los vecinos, a la gente que viene a apoyar aquí, es que venga sano, porque esta es una causa justa por lo que todos estamos peleando y no necesitamos gente borracha. Así que le hago el llamado especialmente y cariñosamente a la gente de que aquí necesitamos gente sobria, porque la medida sí lo necesita. Estas propuestas, se indicó, no son extemporáneas ni mucho menos oportunistas, toda vez que la CUT acotó a su presidente a apoyado desde el inicio del movimiento a los pescadores, respetando por cierto la autonomía y fórmula definida por sus dirigentes para encabezar sus planteamientos.